¿Quién será Annette Kuburu? La también actriz regresa de lleno a Televisión Azteca. Para integrarse como conductora del programa venga la alegría a la salida de Ingrid Coronado. Yo quiero mucho a Ingrid. Somos amigas. Me da muchísimo gusto porque ella que ya llevaba un tiempo pensando en otros planes, ni siquiera sabía que era yo quien me incorporaba. La vida te pone y con una bienvenida como la que me han dado. ¿Quién será Annette? Con la gente que quiero y me quiere. Porque me han apoyado y han creído en mí desde toda la vida y trabajar en un ambiente como el que tiene Azteca. Me tiene más que feliz. Incorporarse a este proyecto ya iniciado significa un reto, pero señaló que, la vida se trata de eso y la principal competidora siempre vas a ser tú, mejorarte a ti, mejorar el trabajo que hiciste. Anteriormente, yo siempre trato de hacer las cosas mejor y entrego el alma en esta carrera que tanto amo, estoy tratando de acoplarme a un equipo, porque es diferente entrar a un proyecto que inicias de raíz a entrar a uno. Que ya está hecho, es como una familia que ya se conoce que ya está formada, sin embargo los conozco a cada uno individualmente y no tengo más que buenos comentarios.